He andado mucho por aquí Tantas puertas me han visto salir Oh, en esta escuela todo ya conocí Soy en las clases la mejor y mi promedio es mayor Creo que es momento de partir al fin Hay algo más afuera, pero no sé qué es lo que es Hay algo más afuera, igual a mí me quiero ver Aquí hay tanta gente y aún muy sola estoy Ellos con triunfos sueñan, se preguntan si extraña soy Creo que sola estoy mejor Me pregunto si encontraré lo que yo sola buscaré Hay algo más afuera que llene mi gran soledad Hay algo más afuera, yo lo voy a ir a buscar